Bueno, en el... Bueno señor, happy birthday to you, happy birthday to you, como no me deja cantar don Alberto, happy birthday to you, happy birthday to you, no le canto las mañanitas porque ahí si no me puedo entonar, felicidades. No, no, es que hay que explicar, este programa lo estamos grabando un día después de mi fatal cumpleaños, y digo yo fatal porque a la edad de uno ya es una... ya no dan ganas de... Si suena bonito, 75. No, no, el problema no es ese, es que ya... desde hace un rato para acá ya es pesante. Y la verdad es que no es que uno se queje porque es inexorable. No, no, así es, exactamente. Claro, y uno... lo único que tengo que decir es que me ocurrió un fenómeno curioso, porque yo tengo la costumbre de no, cuando me dicen, sobre todo los jóvenes, ¿cuántos son, don Fernando? No, no, yo no le digo cuántos, pero nací en el 39. Entonces, justamente eso, el 39 es un año como fatídico. Claro, la guerra mundial. La caída de la República Española. Sí, sí, sí. Y son marcas muy importantes porque la pregunta que le hacen a uno es, ¿usted recuerda algo de la Segunda Guerra Mundial? Por supuesto, tendría que ser uno muy precoz para decir que se enteró de la noticia del sitio de Leningrado, cosas de ese tipo. Pero lo cierto es que... ¿Cuántos años tenías vos cuando el sitio de Leningrado? O sea, fue muy avanzada la guerra. No, no, sí, pero cuatro años, no puede ser. No, hombre, tenías como siete. No, no, siete tenía yo en el 46. No, en el 46 ya había... Perdón, fíjate, la Segunda Guerra, bueno, arranca en Europa, donde hicieron horrores y conquistaron casi toda Europa, con excepción de la Gran Bretaña. Ok, después se tiran a África, porque los ejércitos italianos se los estaban comiendo. Pero digamos que la invasión a la Unión Soviética es en el 41. ¿Comienza en el 42? En el 42, en el 42. Claro, en la Operación Barbarroja empezó. Pero date cuenta, en ese momento, yo tendría tres años, tendría que tener una memoria... No, no, sí, sí. Yo no leía periódicos en ese momento. Ya, tenés razón. Ahora, lo que pasa es que... No, es interesante. Don Alberto aprendió a leer a los tres años, decía. No, no, pero... En general, era frecuente que aprendiéramos a leer antes de ir a la escuela. Sí, 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 sí. Así era. Y pasó en mi familia, mis hijas. Eso ocurrió siempre, porque era como un elan, un impulso. No, no, como un reto. Lo que tenía es la familia de mandar al chiquillo a primer grado, en el caso mío, de la Buenaventura Corrales, que ya supiera leer. Es lo que yo comentaba, cuando yo visité Haití, lo visité, no, estuve yendo a Haití con cierta frecuencia, me tocó conocer bastante, sobre todo Puerto Príncipe, básicamente. Entonces, observé un detalle. Se hablaba del analfabetismo de los haitianos, pero en Haití los garajillos pintaban grafitis en creol. Sí, claro, claro. Es decir, existía la tradición de enseñarles en la casa, a leer, por ejemplo, a los citadinos, ¿verdad?, a los niños citadinos. A lo que voy a decir es que uno dice, la guerra, yo recuerdo en la barbería, sentado en la barbería en Alajuela, viendo en las paredes de la barbería unos afiches propagandísticos ingleses, con aviones de la RAF, la Red Fuerza Aérea, y conversaciones sobre el desarrollo de la guerra, claro, en la etapa tardía, pero la otra parte es la que sí viene a cuento. Ciertas consecuencias inmediatas de la guerra, uno las recuerda. Por ejemplo, siendo tan chiquillo uno, las escaseces. La harina, no me acuerdo, ayer recordábamos que los... El uso del maíz constante, un montón de cosas. El aceite llegó a faltar, el azúcar, cosas... Las llantas, la gasolina. Los clavos. Los clavos, sí, sí. Claro, ahora hay más clavos que antes, pero no de los de ferretería. Ahora están ahí en la... El zapote y en la asamblea, pero efectivamente, y recuerdo una... Hay una escasez particularmente que recuerdo y que no debería tener mucha importancia, la de Betún. ¿La de Betún? Betún. Yo no me acuerdo de eso. Pues ahora fíjate que por qué la recuerdo yo, porque en Alajuela, en ese periodo, no recuerdo con qué anticipación, aparecieron dos hermanos alemanes, pero no alemanes derrotados, alemanes derrotados por el nazismo, eran antinazis. Empezaron a fabricar Betún. Antinazis que habían emigrado. Uno de ellos incluso tenía un problema en una pierna y según me contó el mito del barrio Carmen, había sido baldado por los nazis. ¿Qué se llamaban, perdón? No te acordás. No recuerdo. Era un apellido que lo habían anglizado. En todos los casos, estos dos hermanos eran personas muy nobles, trabajadoras, y alquilaron a una casa cerca de donde yo vivía, y de pronto empezaron a instalar unas máquinas raras, todo muy rudimentario, se imagina. Sí, claro. Y de pronto anunciaron al barrio, a la comunidad, que si llevábamos las cajitas de Betún vacías, ellos nos las llenaban de Betún por un precio módico. Y era una escasez. No, claro. Y yo no sé que dónde cogerían materia prima, no olía igual que el Betún, a que estábamos acostumbrados, pero funcionaba igual. Pero vos a veces, ahora que estás contando eso me da una risa, porque yo mocoso inventaba cosas, ¿verdad? Y recuerdo... Ya era mentiroso. Oye, me quedé descarado. Entonces recuerdo que había un polvo de ceniza, de cosas, yo empecé a verlo y a quemar otros plásticos y cosas. No había plástico. No, no, no creo que hubiera mucho plástico. No, no era plástico. Y yo esa ceniza ahí, esa la fui recogiendo y entonces agarré un poco de vaselina, ¿verdad? De pelo. Y entonces la fui mezclando y probé con los zapatos negros de la escuela y me servían. El problema es que era opaco, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Pero se descubrían y entonces llegué a donde mi mamá y le dije, mami, acabo de descubrir un betún. Me dice, ¿cómo? Le digo, vea, déme esos zapatos. Mi mamá tenía unos zapatos negros, tipo de putoncitos chiquitos. Y se los atollo, atollado, porque esa era la palabra. Sí, sí, claro. Y se queda y dice, bueno, pero démosle brillo. Le digo, no, es que no da brillo. ¡Ay! Quedaba opaco, pero sí tapaba todos los daños. Yo me figuro que hay una anécdota, y yo le había contado, creo, que por ahí quedó registrada de Abraham Lincoln, que recibió en una ocasión al embajador de Inglaterra. Ya se llevaba. Entonces, que lo recibió, y claro, en esa época, era menos protocolario todo, supongo. Y se encontró, el embajador inglés se encuentra al presidente de los Estados Unidos. Limpiándose los zapatos. Engrasándose. Así es como dice la historia, engrasándose el calzado. Y entonces le dice el embajador con toda la... Ya me acuerdo. Y quiere decir, con toda la imprudencia diplomática. Sí, sí, sí. Le dice, pero señor presidente, en Inglaterra un caballero, no sé, limpia los zapatos. Entonces Abraham Lincoln le contestó, bueno, pero entonces habría que pedirle a otro caballero que lo hiciera. Yo recuerdo la anécdota que decía, no, a mí no me da pena, me daría pena engrasárselos a otro. Ah, bueno. Eso fue lo que yo recuerdo. Sí, yo la grabación sí que la observación de Lincoln fue, bueno, pero un caballero no se limpia los zapatos, pero entonces habría que pedirle a otro caballero, porque en el concepto de él, caballeros son todos. Sí, claro. Y con Mirce es que para Inglaterra no. Sí, 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 claro, claro. No, pero esa historia del Betún a mí no se me olvida, porque me hace recordar una escasez de la que probablemente mucha gente no se acuerda, pero sí eran cosas y... Pues sabes que yo tengo en la memoria la escasez de gasolina, fue tremenda. Ah, bueno, ahí, claro. Que yo vivía muy cerca de Matute Gómez, el viejo Matute Gómez, que tenía un par de automóviles Chrysler, el cafecito claro, enorme. Y entonces, sí, eran de 16 cilindros. Si lo ponían a llenar, no sé, y con el motor pendido... Bueno, vende, pero desde la casa de Matute Gómez hay una bomba de gasolina. ¿Cómo una bomba de gasolina? No, pero... Ah, ahora, sí. No, 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 no. Ahora existe, sí. No, no, pero ahí está el frente de la bomba de gasolina. Por eso, frente a la casa de Matute Gómez hay una bomba de gasolina. Sí, sí, actualmente, pero bueno. Yo recuerdo, chiquillo, que yo iba a jugar con los amigos ahí de lo que llamaban el González Lama en esa calle ahí, donde patinábamos y hacíamos diabluras, que en el garaje tenían, aparte de los carros, unos estañones enormes. Yo no sé dónde los conseguía. Llenos de gasolina. ¿En la casa? ¿En la casa? Sí, sí. Pero enormes. Y entonces, claro, que podía salir y se llenaba. Yo decía, ¿y dónde carajo? Seguro se lo mandaban de Venezuela. No sé de dónde, pero el viejo nunca dejó de salir en su carro, ostentoso. A pesar de la escasez. Chrysler de 16 y 16. No sé, no sé, no sé. No, pero ese recuerdo que traían ayer, digo, el domingo pasado en una conversación ahí con una familia, era eso, la escasez de clavos. Imagínate lo que es. Que en una ferretería no hubiera clavos. Sí, sí, sí. ¿Qué vendían? Increíble, ¿verdad? Esas son cosas inimaginables. Por lo menos, en este momento uno dice, mira, hay escasez de clavos, debe ser rarísimo. Pero claro, a eso nos debe llevar a pensar que en una situación bélica importante en el mundo puede ocurrir cualquier cosa. Eso es lo que la gente no realiza. Bueno, hace poco me encontré en un noticiero raro de esos que le llegan a uno por las redes de Estados Unidos una advertencia un poco chafalaria. Me imagino que de algún grupo fundamentalista de algún tipo de Estados Unidos. en el que un empresario, vamos a ver, esto es muy curioso, un empresario que produce raciones de emergencia perdurables, es decir, parece que en Estados Unidos hay varias empresas que hacen paquetes de comida para catástrofes naturales o emergencias sociales. Son los que cogen también para darle a los pobres, se los llevan y dan... Ah, yo no sé, pero advierten que las que tienen una duración certificada de cinco años no son suficientes. Y las que este empresario que informa lo que va a informar, su ministra son, pueden durar 25 años. Claro, entonces no es que es para 25 años, o sea, es que cada ración está bien empaquetada de modo que si uno tiene plata puede almacenar en algún lugar para 25 años. No, no, el asunto es que... Un clóset lleno de ruso. No, hombre, bueno, ahí dice el precio... ¿No te acordás, perdón, te acordás de Perrault, el que compitió por la presidencia con Bush y con Clinton? Sí, 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 sí. Bueno, cuando él planteaba la solución del mundo y al principio tuvo un capital político grande que fue bajando porque Clinton lo fue poniendo en ridículo que decía que empezaba por las gasolineras, las reservas de gasolina, que había que anular totalmente la importación, que había petróleo por todos lados en Texas y en todas partes, que había que agilizar todo eso, que había que hacer reservas de alimento para cualquier grave situación del futuro y todo. estaba hablando de eso y entonces le tomabas el pelo. Pero este fulano entonces reporta lo siguiente. Recientemente, recientemente ahora, una oficina del gobierno de los Estados Unidos que se parece por el nombre a algo como que podía ser la oficina en lo que aquí se llama la Comisión de Emergencias. Son siglas complicadas de los Estados Unidos que se acostumbran en inglés. Y entonces, esa institución le ofreció a él y a otros proveedores de ese tipo de recursos, comprarles toda la producción. Entonces, claro, simplificando como todo el mundo tiende a simplificar, dice, algo grave está esperando el gobierno. Y el alta de la alarma, ¿verdad? Y ahí ya se prenden esas alarmas y empieza todo el mundo a hacer cosas. Ahora, verá, entonces yo leo la historia y digo, ¿qué le pasa? De veras, esto es para preocupar. Pero yo digo, no, no, este es un vivo que está lanzando esa alarma para que todo el mundo le empiece a comprar. Pues claro, pues claro, es que el pueblo norteamericano es muy creyencero y se alarma fácilmente. Cuando el problema de los misiles en Cuba fue una situación, cuando los norteamericanos fueron a parar la llegada de los misiles, todo el mundo estaba esperando guerra. Yo me acuerdo en Naciones Unidas y toda la situación, y el montón de gente construyendo subterráneos por la explosión atómica que iba a venir. Y en los campos, las iglesias de esas protestantes que abundan, bueno, en Estados Unidos son como mil, promoviendo donde estaban sus templos, hacer huecos profundos para que pudieran subsistir. Por supuesto, no pasó nada. Y entonces hubo que rellenar los huecos porque iba a ir. Pero fue un pánico tremendo. Yo me acuerdo en Nueva York, yo estaba en Nueva York, y mi mujer me decía, pero mijo, ¿qué hacemos? Le dije, mija, pero quédese tranquila, si no ha pasado nada. Y si pasa, ¿ves? Una de las cosas impresionantes que yo encontré cuando empecé a ir a Estados Unidos, con alguna frecuencia, no cada rato, era que en las ciudades siempre encontraba los indicadores de dónde estaban los... Sobois, las estaciones del Sobois, sí. Sí, sí, los refugios nucleares. Sí, sí. Y estaban indicados como en Japón las escaleritas de terremotos. Sí, 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 sí. Qué cosa, ¿verdad? El carácter de los pueblos es, de veras, es totalmente diferente en diferentes regiones. Yo no sé si es la influencia europea, polaca o de qué procedencia la que tiende a eso, pero en Estados Unidos se prende la alarma con una facilidad tremenda. Sí, hermano. Y, bueno, en cambio el inglés es muy escéptico, muy tranquilo, los estaban bombardeando todos los días y seguían limpiando. Es decir, es un carácter muy especial, muy diferente. Siendo herederos de esa cultura sajona, sin embargo, el norte... Bueno, es que ahí sí es un melting pot, una cantidad de migraciones y de qué es lo que constituye la nacionalidad norteamericana. No es precisamente inglesa, ¿no? Pero ahora... Solo el idioma. En... También... Que decía, decía, ¿quién era Churchill? Que no, no. Bueno, un gran escritor inglés que decía, es que los Estados Unidos lo único que nos separa es el idioma. Sí, claro. Pero es interesante eso, porque, bueno, se desarrollan ciertas... Los mitos que dimanan, por ejemplo, de las creencias religiosas, y como hay tantas iglesias diferentes, cada una crea sus variantes. Bueno, en realidad me encontré con una cosa muy interesante, visité ahí con mis nietos y incluso los miembros de la familia, otra vez la fábrica de carretas Eloy Alfaro, de Sachí. Y bueno, los nietillos eran los que yo más o menos conducía para que vieran. Sí, claro, claro. Y muy interesados en la cosa. Y apareció un señor que se llama don Enrique Villegas, Henry Villegas, le dicen ahí. Un señor muy atento, que es artesano ahí, pinta y diseña cosas. Y... Te explicaron cómo hacen las ruedas y por qué la campana y qué es la campana. Sí, 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 se ofreció, claro, algunas cosas yo las conocía, pero caray, me salió con unas exquisiteces históricas que realmente son maravillosas. Y como mis nietillos son conscientes, porque traición familiar de que sus abuelos son de origen, son... Campesinos. Son vikingos de Minnesota, de los ruegos que emigraron a Minnesota. Sí, sí, sí. Y me ha revelado una cosa muy importante. La influencia vikinga en las pinturas de las carretas. La influencia vikinga en... Sí, viera qué interesante. Y habló de Minnesota, habló de Minnesota, el hombre y todo. Sí, qué curioso. Pero hay alguna muestra de eso. El nietillo, mi hijo. Sí. ¿Y de dónde lo sacó? ¿Internet? No, 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 el señor sabe de todo. Y es un genio de la historia del transporte en América. Viera qué cosa más maravillosa. Pero bueno, dicen que hay que aterrizar. No hay más remedio. Aterricemos como le ponemos al avión ruedas de carreta, no hay ningún problema. No hay más remedio. No hay más. Gracias por ver el video.